Independientemente de rebotes puntuales en el euro dólar, como al que estamos asistiendo en este momento, lo cierto es que cada vez tenemos más cerca la zona de soporte que veníamos previendo como objetivo de caída de la formación en cabeza y hombros. Este nivel, el de los 1,31, coincide también con los mínimos de septiembre del año pasado. Nuestro objetivo de caída sigue estando en los 1,30 o 1,31, pero es cierto que en la medida en que el precio continúe dibujando máximos y mínimos decrecientes, las caídas para las próximas semanas y meses podrían ser todavía mayores. Gracias.